No está fallando, no está fallando, no está fallando, vieja. Esta es la montaña rusa. Esta es la montaña rusa. Yo no puedo vivir acá porque llego por aquí, pero llevo a todas las cosas. Qué gusto de vivir aquí, digo yo. Mira, mira, ya diga, la he pasado. Ajá. Allá está el faro. Estamos bajando por el Paseo de las Rosas. Ya lo hicimos una vez, esta es la segunda vez que lo hacemos con mi tía. ¿Le apete a la hortensio? No, la hortensio. No, la hortensio. San Francisco y son como las 7 y 41 de la noche y todavía que lindo se ve es el faro claro porque es algo turístico si vienes a Brasil y no pasa por aquí como si no hubiera venido el paseo de las rosas es una callecita que va haciendo curvas no dejes de visitar las calles de las rosas viste como limpiaron la montaña rusa estas son las famosas calles de San Francisco ajá esta es original de San Francisco estas son las la Fernández de San Francisco como que la gente miren aquí hay las casas tan torcidas como en el piso las casas de las calles de San Francisco hay otro que la vida va a pasar a ser más pulpo grande y tiburón grande el tiburón agarra muerde el puente lo parte por la mitad es un molde aquí estamos aquí en el barrio este barrio ahora es de Ariano este es el barrio por aquí ven todos los escupines allá al frente está la zona ahí está la torre bueno para navidad la adorna como luz ese edificio está parado como un péndulo ojo de un acero gigante la famosa torre de San Francisco son las niñas de San Vía columbus 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 ok columbus este barrio italiano no? acercándonos a la torre es imenso es imenso se dice es imenso tiene 5.32 apaga el comienzo ¿Puedo irme?